Ha llovido mucho desde aquel número 8 de las Marvel Secret Wars, donde Peter Parker, Spider-Man, consiguió en Mundo Guerra un nuevo traje. Bueno, ha llovido mucho, lo que ha llovido han sido simbiontes, y es que actualmente existen más de 40 tipos diferentes de simbiontes en el universo Marvel. Y creo que hay que poner un poquito de orden, sobre todo para aquellos lectorios nuevos que llegáis, mucha gente que descubrió Venom a través de las películas, gente que está descubriendo Spider-Man ahora, y empiezan a salir simbiontes blancos, con más brazos, de todos los colores, que ya no saben si son Power Rangers, si son simbiontes o qué son. Bien, el vídeo de hoy es para explicar los tipos de simbiontes que hay en el universo Marvel. Para hacer esto, lo que vamos a hacer, o lo que os voy a hacer, es, os lo voy a poner fácil en tres categorías. Los voy a separar en tres categorías de los simbiontes principales. Hay un montón, incluso en tierras alternativas. No vamos a entrar ahí, porque si no sería meternos en un berenjenal y no saldríais nunca. Vamos a lo fácil, lo sencillo, y para que os hagáis una idea. De modo que vamos a dividir los simbiontes en tres categorías. Los derivados o hijos de Venom, los derivados o hijos de Carnage, y luego los derivados e hijos de Null, que es el dios de los simbiontes, que de hecho fue el que los creó. Así que vamos a comenzar por el principal, el más querido y el más conocido de todos, que es Venom. Como ya sabéis, el simbionte fue descubierto en la Secret Wars en el número 8 por Peter Parker, porque se pensaba que acababa de conseguir un traje nuevo. Lo que no sabía era que lo que había conseguido era un simbionte, y no uno cualquiera, sino uno de los más antiguos. Para empezar, los simbiontes tienen este rasgo de que son ya de por sí de color negro. Lo que sí que descubrimos recientemente en la historia de cómics es que no son malvados de por sí, sino que es una raza que lo que pretende es proteger el universo. ¿Quién lo diría después de todo lo que hemos visto en los cómics? Pero bien, eso tiene un sentido y una explicación rápida. Y es que Venom tuvo un anterior ocupante antes que Spiderman, y digamos que todos esos años de odio y esos años de guerra que, digamos, padeció el simbionte, lo que hicieron fue trastornar su carácter, su bondad inicial, y de ahí que fuera tan agresivo en un principio, y digamos que no fuera un buen simbionte con Peter Parker, sino que fue algo que fue mejorando a medida que con Eddie Brock, y también con Flash Thompson, se consiguió convertir en el héroe que conocimos hoy en día. El caso es que Venom ha tenido varios derivados, ahora los hablaremos, pero de hijos ha tenido siete. Sí, siete, todo el mundo conoce a Carnage, Pero es que ha habido seis más. Y es que veréis, hay una fundación que se llamaba Fundación Vida, que lo que hizo fue extraer cinco semillas de Venom para hacer experimentos ellos mismos, y crearon así a cinco simbiontes. Estos cinco simbiontes son Scream, Agony, Lásher, Riot y Feige. Bien, los cinco fueron creados, pues digamos, en principio para proteger y demás, pero la cosa no acabó muy bien, y cada uno, si los veis, tiene un color diferente. ¿Por qué? Pues por los experimentos que sufrieron, aunque eso también les llevó a tener habilidades diferentes. Aunque todos los simbiontes parten de unas habilidades que son muy similares, como superfuerza, curación, se pueden pegar a las paredes, ya sabéis, poderes muy parecidos a los de Spiderman, por lo general, tienen también sus propias habilidades. Por ejemplo, en el caso de Scream, en el caso de Grito, utiliza su pelo como enredaderas, brazos y demás, al igual que hace Medusa de los inhumanos. En el caso de Lásher, por ejemplo, que su color característico es el verde, su poder deriva, sobre todo, a la hora de generar tentáculos por todas partes de su cuerpo que le sirven para defenderse, para atacar, para agarrarse, bueno, para lo que él quiera, para cocinar a la vez, pues hará cojón sushi por aquí, lo enrollo por el otro lado, imaginar que práctico es eso. En el caso de Face, que es el de color naranja, utiliza unos tentáculos dentados, muy similares justamente a los que utiliza su armado Carnage, con los que puede, la verdad, hacer bastante daño, o sea, básicamente apuñalar a sus oponentes. Agony, que es la de color púrpura, tiene dos habilidades muy importantes. En primer lugar, poder absorber cualquier tipo de sustancia química y hacer con ella lo que desee, formar otras sustancias, sobre todo, que es el segundo poder que tiene, disparar ácido, lo cual la convierte, digamos, en un adversario bastante temible, porque puede atacar a distancia, así que. Por otro lado, Riot vendría a tener unos poderes muy similares a los de Lásher, sería repetir un poco más de lo mismo las cosas que lo son. El séptimo hijo de Venom sería Slipper, que surgió después de que Venom se separara de Escorpión, porque estuvieron fusionados. El caso es que este simbionte permaneció oculto hasta que apareció el anterior portador de Venom para reclamarlo, Zelkar, y entonces Eddie Brock necesitó de un simbionte para poder hacer de frente. Y ese fue, el hijo de Venom fue Slipper. Al igual que los hijos de Venom, es muy poderoso y tiene poderes muy interesantes, como por ejemplo, volverse invisible. Tiene además los sentidos aumentados, sobre todo el de la vista, y ojo, te puede controlar mentalmente, gracias a las fenómenas, hormonas y todo lo de monas que él genere, para controlar a sus adversarios. En cuanto a los hijos de Venom, bien, quitando a Carnage por un lado y a Slipper por otro, las cinco semillas que la Fundación Vida separó, no acabaron muy bien. Y es que Scream mató a sus otros cuatro hermanos. O eso creía ella, ya que ellos acabaron fusionados en un nuevo simbionte conocido como Hybrid. Evidentemente, Hybrid, que era una bestia, pero era bueno, era un simbionte bueno, por decirlo en palabras más llanas y más entendibles, tenía los poderes de los cuatro combinados. Después tenemos los derivados de Venom. Y en ellos, por ejemplo, tenemos el Anti-Venom. ¿Quién es el Anti-Venom? Pues justamente es Eddie Brock. Digamos que en el resto de Eddie, después de su cáncer, quedaron restos del simbionte de Venom. Pues bien, ¿por qué es blanco este Venom? Pues así como Carnage es rojo, debido al tema de los glóbulos rojos de la sangre, el Anti-Venom es blanco debido a los glóbulos blancos de la sangre. La verdad que el Anti-Venom no se llama Anti-Venom como si nada, o sea, sino que además de tener los poderes del resto de simbiontes, no tiene sus debilidades. No es débil ni al fuego, ni al sonido, ni a cualquier otra cosa que afecta a los simbiontes normalmente. Además, es un experto en camuflaje. Y por si fuera poco, otro de los poderes buenos que tiene, es que además puede generar una especie de parásitos que pueden curar a otras personas de ciertos tipos de enfermedades, pues claro, está potenciando lo que son los glóbulos blancos, que son los defensores del cuerpo. Otro derivado, pero bueno, que no es un derivado, que es el mismo, el propio Venom, pasa por las manos del ejército de los Estados Unidos, y se acaba uniendo a Flash Thompson, y es así como se convierte en el agente Venom, y es cuando ahí empieza, aunque atropelladamente, comienza su carrera realmente heroica, y luego formaría parte de los Guardianes de la Galaxia. Pues así como tenemos un agente Venom, tenemos también un agente anti-Venom, y eso sí que es verdad que es un lío de mil padres de narices, pero bueno, a grandes rasgos, lo que tenéis que saber, es que hubo un doctor llamado Doctor Steve, que lo que creó era un suero derivado del anti-Venom. Sin querer, en una refriega, Spiderman lanzó este suero sobre Flash Thompson, cuando en ese momento estaba ocupando a Venom. De manera que lo que ocurrió, es que se creó una réplica artificial, del agente Venom, convertida en el agente anti-Venom. Casi nada. Bueno, con esto hemos repasado superficialmente, lo que era Venom, los derivados, y los hijos. Ahora vamos, con Carnage, y sus hijos. Como ya sabéis, Carnage, es hijo de Venom. ¿De dónde surge? Bien, surge en una de las etapas de Spiderman, en la cual digamos que un cachito de Venom se queda en la prisión donde está el asesino en serie, Cletus Cassidy. El simbionte se introduce por un corte en la mano del asesino en serie y se mezcla con la sangre y los lóbulos rojos. De ahí, su color rojo. Pero es que además, los hijos de los simbiontes suelen ser siempre más fuertes y más poderosos que sus padres. Este además tiene un aliciente, que es que la unión es casi perfecta, prácticamente perfecta, gracias a que se ha unido a través de la sangre. Con Carnage, lo que tendríamos es los poderes de Venom, pero aumentados y en potencia, imagina, hasta el punto de que necesitaron unirse Venom y Spiderman para poder derrotarlo. Carnage, a su vez, ha tenido tres hijos, Raze, Toxin y Scorn. Ahora os hablo de ellos. El origen de Raze, el hijo de Carnage, os va a encantar porque se mezcló con un agente del FBI llamado Clary Dixon, pero es que de por medio había un ritual con el Tarjo. Ya sabéis, ese libro. Los poderes de Raze son los mismos que los del resto de simbiontes, lo que pasa que, como es hijo de Carnage, todavía es más poderoso, pero además de tener las debilidades de su padre y como fue creado a raíz del Darkhold, pues sí que es verdad que también tiene debilidad por la magia, lo cual es algo más que ya se agradece. Como ya sabéis, en cada familia hay una oveja negra, así como Carnage era la oveja negra y Scrin también de la familia de Venom, Toxin lo era de la familia de Carnage. Y es que este simbionte no salió para nada a su padre y se fusionó ni más ni menos que con Patrick Mulligan. Seguramente igual no os sonará si no habéis leído los cómics, pero lo pudisteis ver en la película de Venom 2. Sí, es este detective de aquí y de ahí nació Toxin, uno de los primeros simbiontes, por no decir, el primero que Spider-Man consiguió y consideró que era uno de sus aliados. Además, no trata de dominar la mente de su huésped, sino que con Patrick hay buen rollo desde el principio, se llevan los dos la mar de bien y conviven hasta el punto de que también tiene el poder de convertirse y transformarse en otras personas. Así como los otros simbiontes pueden simular la ropa, este simbionte es capaz de simular el aspecto completo. El tercer hijo de Carnage fue un experimento que hicieron con él en la balsa y es, atención, mitad simbionte, mitad robot y eso le permite además fusionarse con otro tipo de armas, incluso las más poderosas. Digamos que lo conviene en un simbionte bastante, bastante poderoso y de nul. Bien, y en el último bloque de los simbiontes pues tenemos que hablar ni más ni menos que de nul, que es su dios, es el origen de todos los simbiontes. Veréis, este ser, este ser de poder de nivel cósmico, universal y multiversal es capaz de crear simbiontes con esa oscuridad y de hecho el primer simbionte que él creó fue ni más ni menos que su espada, una de las armas más poderosas y mortíferas del universo Marvel, la All Black. La All Black llegó a ser ni más ni menos, resumiendo a grandes rasgos, que el simbionte de Galactus. Imaginar el nivel de poder. Otro de los derivados de los hijos de nul, aparte de toda la raza de Clint'ar, son por ejemplo los dragones, entre los cuales se encuentra Grendel. Estos, digamos, seres simbióticos, por lo de los primeros también que creó, tienen miles de millones de años y son bastante, bastante poderosos. Y bien, aunque vais a encontrar más razas, vais a ver simbiontes continuamente, y esto no ha acabado, ahora tenemos más de 40 tipos, seguramente dentro de 10 años tenemos más de 60, se irá multiplicando continuamente, espero haberos ayudado y más o menos a grandes rasgos situaros un poco en el mundo de los simbiontes y ver por qué tienen un color, por qué hay uno blanco, bueno, etc. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo.